¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un dibujo de otoño. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien pequeños artistas, vamos a comenzar con este dibujo. Esta vez necesito lápiz y marcador y vamos a empezar con el lápiz y lo primero que vamos a hacer es marcar dónde va la calabaza y vamos a hacer un círculo grande aquí en el centro del papel. Ahora después de este círculo voy a marcar dónde va la segunda calabaza y voy a hacer aquí un círculo más pequeño y vamos a hacer un óvalo aquí junto. Una vez que tenemos estos dos elementos vamos a dejar el lápiz de lado y vamos a cambiarnos al marcador. Voy a empezar haciendo el ratoncito que está llevando estas calabazas y vamos a empezar dejando un espacio entre el segundo círculo y voy a hacer aquí como una letra C invertida que se va a ver así. Vamos a empezar aquí y vamos hacia arriba. Ok ahí está mi letra C y si te fijas estoy dejando un espacio entre el círculo y la letra C. Ahora vamos a extender la parte de arriba y vamos a hacer aquí un poquito más larga esta línea y a partir de aquí va a salir otra letra C mucho más grande para la oreja y vamos a hacer esta letra doble y vamos a cerrar aquí. Por atrás voy a hacer una letra U de cabeza para la segunda orejita y ahora voy a marcar el ojo. Vamos a hacer aquí debajo de esta letra U un círculo y este va a ser el ojito y lo voy a rellenar de negro y después voy a seguir una línea imaginaria y voy a hacer aquí la nariz y la nariz solo es un triángulo pequeño que va pegado a la orilla y también lo voy a rellenar de negro. Después del triángulo le vamos a hacer una sonrisa pequeña. Ahora vamos a extender una línea que baja un poquito y nos está quedando un espacio aquí abierto. Ok vamos a ir un poco después de esta línea y voy a hacer otra que baja y esta va a ser su bufanda y del otro lado igual y las vamos a unir aquí abajo con una línea. Ahora vamos a hacer la parte que cuelga de la bufanda y voy a hacer aquí una dos líneas y vamos a hacer ahora unas hacia abajo una y dos y aquí al final le voy a poner algunas líneas para las barbas de la bufanda. Vamos a hacer ahora su suéter y voy a hacer aquí una línea y de este lado vamos a marcar primero su manita. Vamos a hacer aquí una y dos curvas y estas curvas están llegando muy cerca del círculo. Aquí las voy a cerrar y de aquí va a salir su manita. Vamos a hacer tres letras y van a ir sobre el círculo y van a ir sobre el círculo. Vamos a hacer una, dos, tres y así parece que la está tocando. Una vez que tengo la manga terminada voy a hacer el suéter a cerrarlo aquí y me detengo donde llega el círculo. Le voy a poner algunas líneas aquí de diferentes tamaños para darle textura a su suéter. Y aquí si aún tienes espacio entre la bufanda y la manga vamos a poner una línea. Vamos ahora a hacer las piernas y voy a hacer primero una curva y de este lado va a salir otra pequeña. De aquí va a salir una, dejamos un espacio, dos líneas y ahora voy a hacer una letra U que baja para marcar la otra piernita. Vamos a cerrar aquí abajo y esta se conecta con el círculo. Ahora si te quedó mucho espacio la puedes unir con otra línea. Y le vamos a poner aquí unas como botas. Voy a hacer dos líneas de cada lado y las voy a terminar en punta. El último detalle del ratón será hacerle una colita y vamos a hacer aquí como una letra S. Y esta letra S la vamos a hacer doble, así que voy a salir de aquí y voy a ir muy cerca y cerramos. El último detalle en este espacio será marcar los bigotes y para eso dejamos abierto esto aquí. Vamos a hacer aquí uno, dos, tres bigotes. Muy bien, ahora que ya tenemos el ratón terminado hagamos las calabazas. Voy a empezar con la calabaza que está aquí al frente y voy a empezar saliendo de la mano haciendo una curva que baja y cuando se cruza con el otro círculo vamos a ir hacia abajo y aquí voy a hacer una curva y vamos a salir y voy a seguir la forma del círculo. Y me quedó una calabaza muy estirada. Estas calabazas son típicas en el otoño. Puede haber muchas formas diferentes de calabaza y aquí le vamos a poner un pequeño tallo. Para esta calabaza voy a empezar aquí arriba y vamos a hacer una curva adentro del círculo. Después vamos a hacer una segunda curva un poco más pequeña y de aquí va a salir el tallo. Este tallo va a ser grueso y vamos a hacer primero una línea en diagonal hacia arriba y de este lado igual y la voy a cerrar de forma irregular, no tiene que ser igual a la mía pero no quiero que me quede recto. Si tú quieres puedes hacer una línea recta o podrías hacer picos así como yo. Y aquí adentro le voy a poner algunas líneas de diferentes tamaños que van hacia arriba y un poco en diagonal. De este tallo va a salir una hoja y vamos a hacer como un número 6 y se va a ver así, vamos a ir hacia abajo y regresa y antes de cerrar el número 6 me voy a detener. Ok, vamos a hacer este número 6 doble así que va a salir de aquí y va hacia afuera y ahora sí que ya tengo mi línea doble vamos a continuar y aquí me voy a detener, ok? La voy a conectar aquí porque voy a imaginar que pasa por detrás así y cuando llegue aquí voy a hacer una pequeña hoja y esta hoja se va a ver así, voy a empezar haciendo un triángulo un triángulo más largo y uno más y a esta hoja le vamos a poner aquí unas líneas que apuntan hacia los triángulos vamos a seguir la forma del círculo que hicimos para nuestra calabaza y para eso voy a empezar desde el final de este número 6 y aquí solo voy a bajar y me detengo aquí ahora imagino que pasa por detrás de la hoja y aquí puedes terminarla que se conecte y ahora vamos a empezar de aquí y voy a bajar siguiendo la línea que tengo del círculo ahora si te fijas esta línea no es perfecta las calabazas nunca son totalmente redondas así que si tu línea se mueve eso está muy bien eso lo hace ver más realista ahora voy a tomar una goma y voy a borrar las líneas que me quedaron de lápiz y ahora si puedo marcar las líneas de la calabaza voy a empezar por este lado y vamos a hacer una línea curva que sube después dejamos un espacio y voy a hacer otra línea curva que sube y no estoy tocando o llegando hasta el final incluso puedes hacer líneas de diferentes tamaños una vez que llegues al centro vamos a hacer que suba hacia el otro lado o sea apunta hacia la derecha y aquí voy a hacer una más y tal vez hago una pequeña aquí y listo terminamos este dibujo de un ratoncito que está listo para el otoño y está juntando aquí unas calabazas y ahora sí viene mi parte favorita vamos a colorear muy bien pequeños artistas ya terminamos así es como me quedó mi dibujo de este ratoncito estos son los colores que yo elegí si tú quieres copiar estos colores puedes pausar el vídeo ahora para que te quede como a mí aquí al final agregué color azul en alguna de las hojas solo para que contrastara con el color naranja pero tú las puedes poner de color amarillo o naranja aquí puedes ver que agregué más hojitas al final y esto también tú lo puedes hacer le puedes poner algún fondo o le puedes poner unas hojas cayendo así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!